La Universidad Autónoma de Puebla es ofrecer una educación de calidad con una formación competente y de contenido humanista. Y esto no es que, bueno que lo diga yo, lo menciona en la exposición de motivos del reglamento de titulación general de la universidad. En este sentido, el trabajo de la universidad debe enfocar sus esfuerzos diarios y debe delimitarlos sobre la misión y visión que la universidad tiene dentro de la comunidad social. En este caso, el trabajo debe estar inclinado en el fomento de los derechos, en el fomento de la cultura jurídica y acceso a la misma. El problema que nosotros hemos identificado es el referente al acceso que tiene la comunidad agraria, los sujetos de derecho, el cual presenta un catálogo bastante amplio y se encuentra dentro de la legislación en la materia. Muy bien, entonces sucede que tenemos una preponderancia en lo que son comunidades y ejidos dentro de la región y el acceso que tienen estos sujetos de derecho agrario para la cultura jurídica o para accesar a los recursos que tienen para resolver la controversia que se suscita entre ellos cuando ésta se da, se ve limitada en el sentido de que el órgano que imparte justicia dentro de esa materia se encuentra en la ciudad de Puebla. Para el número de comunidades agrarias que existen dentro de la región y el número en concreto de sujetos agrarios que ascienden a 53 mil 718, dentro de 32 municipios, dentro de 205 núcleos agrarios entre ejidos y comunidades en la región, tienen en propiedad social un 83% de la superficie total de los municipios. Esto nos da una perspectiva de que llega a ser insuficiente contemplando a que es la Procuraduría Agraria en su sede en Tehuacán con aproximadamente cinco funcionarios los encargados de resolver, orientar y en su caso representar ante los tribunales agrarios a este total de ejidatarios. Estamos dentro de la formulación de la problemática, se encuentran también que esta dependencia, como lo he mencionado, realiza jornadas de itinerancia para impartir justicia en lo que es el municipio de Tehuacán. La realizan por lo menos cuatro veces al año y solamente dos días en la que se trasladan los tribunales para impartir justicia a la ciudad de Tehuacán. Realizan en promedio o desahogan 25 audiencias. ¿Cuál es, qué es lo que estamos proponiendo nosotros? El proyecto contempla una solución que se puede llevar a cabo de manera inmediata, pero también a mediano y largo plazo. En específico sería la creación de módulos de asesoría jurídica de derecho agrario en la región a través de la elaboración de convenios con los municipios, los cuales van a hacer o se van a ofertar por medio de los alumnos de la licenciatura en derecho. ¿Qué es lo que se está contemplando con esto? Que se establezcan vínculos entre la universidad junto con los municipios aledaños, que en este caso son 32 principalmente los que entran dentro de la jurisdicción de los tribunales que están en Puebla, el Tribunal 37 y el Tribunal 47 respectivamente, para fomentar y fortalecer el acceso a la cultura jurídica de estos sujetos de derecho agrario. Y a través, lo que se va a aprovechar en ese aspecto es el servicio social, como la práctica profesional que tienen, a lo que tienen como obligación, o tenemos como obligación como estudiantes. En ese sentido, el servicio social como reciprocidad al beneficio de la educación y la práctica profesional como el acercamiento a la práctica profesional diaria del estudiante. Entonces, dentro de este contexto, lo que se pretende es precisamente apegarnos a esa visión que tiene la universidad de atender a la problemática que se suscita en el entorno de la misma, de la región. No dejar de observar lo que precisamente ha sido también el tema en las ponencias anteriores, de que dentro de la región se encuentra comprendido el municipio de Los Ochitlán, por ejemplo, de la Sierra Negra, bastantes municipios forman parte de la Sierra Negra del Estado de Puebla, los cuales presentan dificultades y en muchos casos desconocimiento en el acceso a la cultura jurídica. Esa parte es la que pretendemos nosotros trabajar con lo que estamos proponiendo. Aunado a esto y mencionando el decreto que declara a la biosfera Huicatlante-Huacán, esto sucedió pues en el 99, y mencionando que tiene más de 80 mil hectáreas, lo que se pretende también es que se vuelva a retomar la materia de derecho ecológico que ya se impartía en la universidad. El proyecto a largo plazo es que dentro del programa de estudios de la universidad se establezca la terminal en derecho agrario, así como también se vuelva a ofertar la materia de derecho ecológico. ¿Cómo van a ser evaluados estos sistemas a la hora de su implementación? A través de los vínculos que se van a crear con los distintos municipios, también se va a vincular al bufete de la universidad, quien tendrá en ese aspecto responsabilidad sobre el desarrollo de los programas, sobre el programa de los módulos, en específico de los módulos comunitarios de asesoría jurídica agraria, que van a estar representados por los estudiantes de la universidad de la licenciatura en derecho. Como conclusión, la promoción y acceso a la cultura jurídica en materia agraria dentro de la región no debe ser una opción, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en ese aspecto tiene bastante que hacer, y aprovechando y atendiendo a los valores y principios que tiene como institución. Muchas gracias. Eduardo. Pasamos con la… Gracias. Pasamos con la siguiente presentación, que es Alesa Pech Matamoros. Después de cinco ponencias, hacemos una ronda de preguntas e intervenciones, y les pedimos a los ponentes que no se retiren. Gracias. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el tema Repensar la regionalización desde la universidad para el desarrollo social. Esta es una ponencia en trabajo colaborativo entre docentes de la licenciatura en ciencias políticas. En la diapositiva podemos ver el árbol de problemas. ¿Cuál es uno de los problemas que nosotros identificamos? es que los planes de estudio del Complejo Regional Sur no tienen una perspectiva regional. No, este… Esto porque las causas, bueno, la principal sería que hay unas epistemologías dominantes, en base a ellas es que se elaboran los planes de estudio y estos planes de estudio pues son unilaterales, sin esta perspectiva regional que es necesaria. Esto genera que los planes de estudio no consideran las propias necesidades de la región particular, en este caso de la región en la que está inscrita el Complejo Regional Sur. Hay poco interés en esta perspectiva regional. Si nosotros pensamos en los estudios que se hacen en el complejo, los chicos no están interesados en… o no hay mucho interés en esta perspectiva regional, entonces eso da como resultado que haya pocas investigaciones también. Y bueno, el gran problema que tenemos que está en el centro, que los planes de estudio no tienen esta perspectiva, dando como causas que los planes están descontextualizados de la región y siguen esa visión unilateral. No se estudia a fondo las necesidades de la región y no hay un enfoque teórico y metodológico de la región, lo que da un enfoque unilateral en los planes de estudio de la licenciatura en Ciencias Políticas del Complejo Regional Sur. Entonces, la propuesta que se pretende es que se cambie este problema a que se incluya esta perspectiva tanto teórica como metodológica en los planes de estudio del complejo o de la licenciatura en Ciencias Políticas específicamente. Entonces, con esto que pretendemos, que ya no haya epistemologías dominantes, sino una epistemología regional, que dé como resultado que los planes de estudio tengan esta perspectiva, que haya mayor interés en la perspectiva regional, porque al incluir en los planes, pues los chicos van a saber en qué consiste y se van a interesar, y también los académicos, se realicen investigaciones en este sentido y entonces tengamos planes de estudio contextualizados que incorporen esta perspectiva, se estudien las necesidades particulares de la región del complejo y haya un enfoque teórico y metodológico de la región que dé como resultado unos planes de estudio contextualizados. ¿Cómo pretendemos hacer esto? O sea, ya está planteado el problema y los objetivos a los que queremos llegar. La propuesta es organizar colegiados de profesores, estudiantes y miembros de la sociedad civil, se considera necesaria la participación, para realizar un diagnóstico de estas necesidades en conjunto, no podemos realizarlo por separado. Después, organizar un foro de discusión precisamente de estas necesidades regionales, incluyendo a profesores, estudiantes y sociedad civil, sistematizar la información recabada con el diagnóstico y revisar la pertinencia de los planes de estudio vigentes en la licenciatura en ciencias políticas en relación a este diagnóstico y a este foro. Definir cuáles son los enfoques teóricos y metodológicos con perspectiva regional para ser incluidos en los planes de la licenciatura y proponer reuniones de academia donde se puedan incorporar las propuestas para que estos planes tengan el enfoque regional que estamos viendo que no se tiene y que no hace énfasis en las necesidades particulares. Muchas gracias. Gracias, Alexa. Vamos a escuchar ahora a Rodríguez Vargas Ignacio con el tema Estudio de Pertinencia del Campo Laboral del Profesional Asociado a Imaginología en la Región de Tehuacán. Buenas tardes. Bueno, este estudio, que ya lo dijeron, es el estudio de pertinencia en el campo laboral del profesional asociado a la imaginología en la región de Tehuacán. Bueno, empezamos con una descripción del problema y empezamos con la descripción de Tehuacán. Como sabemos, Tehuacán se compone de regiones, ya estuvieron hablando de regiones, tenemos la región del Altiplano, la región de la Mixteca, la región de la Montaña, la región de la Sierra Negra, la región del Valle. En estas regiones, con el nuevo modelo en salud, se hicieron lo que son los centros de salud de servicios ampliados, donde los CESAS, así les llaman, no solo ofertan consultas, sino también ofertan laboratorios clínicos y estudios de imaginología. También tenemos en estas regiones los hospitales comunitarios. Estos hospitales comunitarios tienen la característica de que están en lugares estratégicos y lejanos de lo que es Tehuacán, donde son el apoyo, precisamente, de estos CESAS y de los centros de salud, donde también se ofertan no solo consultas, sino algunas consultas de especialidad. En estos hospitales también hay área para internar pacientes y también cuentan con estudios de laboratorio y con estudios de imaginología. La universidad tiene la carrera de profesional asociado a imaginología, sin embargo, tenemos que hacer un estudio de pertinencia, ya que estamos egresando profesionales en imaginología, pero aquí sería, digamos, el objetivo es que estos profesionales ya no tengan que emigrar, sino puedan regresar a sus localidades a trabajar. Ya que en muchas localidades, más bien en las localidades más lejanas, lo que siempre falta es el servicio, perdón, el recurso humano. Es así que a veces le decimos que son edificios blancos, ya que no tienen el personal. Entonces, en el estudio de pertinencia vamos a ver con cuántos CESAS y hospitales comunitarios cuenta la región de Tehuacán, cuántos de estos tienen equipo de rayos de X, ultrasonido, y la necesidad del recurso humano por cada CESA, por cada hospital y por cada turno. Entonces, conociendo esta situación, nos enfocaremos a hacer una priorización de dónde es donde más falta el recurso humano y hacer una promoción y divulgación de esta carrera para que los jóvenes interesados o los jóvenes que quieran ingresar, pues lo puedan hacer, y vuelvo a repetir, así regresar a sus localidades y formar parte del equipo de salud y no tengan que estar viajando. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, realmente es sencillo. Primero entrevistaremos al responsable de segundo nivel, que es de la jurisdicción sanitaria número 10, que en este momento desconozco el nombre, decirle cuáles son los CESAS con los que cuenta la jurisdicción 10, que abarca toda esta región de Tehuacán. Una vez que identifiquemos los lugares, pasaríamos a entrevistar, entonces, ahora sí, a los directores de los CESAS y hospitales comunitarios para saber las necesidades que tengan ellos de recurso humano. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Pues, el próximo año que vengan los aspirantes, empezaremos a evaluar cuántos de estos jóvenes de las comunidades o de las regiones donde se promocionó la carrera, pues, están siendo aspirantes, cuántos de ellos se quedan y en un futuro ver cuántos de ellos están laburando en esas localidades. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Vamos a escuchar a Martínez Juárez Sabino, Grupos de Investigación Disciplinar y Transciplinar como Desarrollo Regional Sustentable, el caso del Complejo Nal Sur. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, una de las propuestas que yo traigo a colación es el tema de la creación de los grupos de investigación disciplinar y transdisciplinar para el caso del desarrollo de investigación en el Complejo Regional Sur. Bueno, partiendo de la idea de la creación de los complejos regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene la universidad en su función de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura, tiene como propósito el de desarrollar líneas de generación y o aplicación de conocimiento a través de los recursos disponibles y mejorar así su capital humano, físico y financiero principalmente. En este sentido, la evolución de los complejos regionales, comunidades académicas, tienen la necesidad de atender los desafíos regionales a través de soluciones innovadoras con alto valor público. Una de las tareas fundamentales de los complejos regionales es crear identidad a través de la consolidación de programas educativos de calidad sin perder el rumbo del desarrollo regional. El problema en esta búsqueda del aseguramiento de la calidad y pertinencia de los programas educativos en el Complejo Regional Sur en específico, enfrenta grandes retos, principalmente por la ausencia de la consolidación de las líneas de investigación para generar conocimiento y eso nosotros lo hemos notado en el desarrollo de congresos, cursos, talleres y diplomados con la cual nosotros pretendemos darle rumbo al desarrollo regional. Entonces, se va a trabajar en ese sentido y que principalmente para atender las necesidades regionales. Nosotros tenemos como elemento importante que las líneas de investigación dentro de los 10 programas que cuenta el Complejo Regional Sur pueden ser transversales en algún momento y poder ser transdisciplinares. Una de las causas del problema de que no tengamos las líneas de investigación consolidadas es que la planta docente del Complejo Regional Sur, bueno, sí tiene iniciativa para su formación continua de los ámbitos de docencia así como investigación, sin embargo, el obstáculo para acceso a programas de investigación de calidad por parte de los docentes del Complejo se puede entender por los siguientes factores. Uno, bueno, el número de plazas de tiempo completo, lo cual obviamente es un obstáculo para dedicarle mucho tiempo al tema de la investigación. También el tema de la distancia geográfica para acceder a programas de calidad y la más cercana es esta, la ciudad de Puebla. Entonces, hacer como esos recorridos de movilidad es costoso. También la nula oferta de programas de calidad en la región, es otra causa. Entonces, también una de las deficiencias que tenemos, lo que tenemos es la educación continua en línea, es deficiente por la mala conexión de internet que tenemos, por ejemplo. Entonces, en infraestructura también ahí tenemos que mejorar muchísimo todavía. Bueno, propuestas de medios, recursos y aliados. Primero, generación y oferta presencial y en línea de cursos, talleres, seminarios y o diplomados con enfoque de investigación para docentes y estudiantes a través de educación continua. Una oferta en línea de cursos, talleres, seminarios y diplomados con enfoque de investigación y docencia por parte de la escuela de formación docente. Necesitamos hacer un convenio más estrecho para que nosotros podamos tener una relación más clara en ese sentido. La colaboración con cuerpos académicos consolidados según áreas de conocimiento, por ejemplo, medicina, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y otras áreas de la UAD, en la cual nos pueden nosotros nutrir de sus conocimientos para poder avanzar nosotros en nuestros grupos de investigación. También el tema de los convenios de colaboración con otras instituciones nos serviría muchísimo para fortalecer a la planta académica del complejo regional para los quehaceres científicos. Las iniciativas viables, bueno, conformación y formalización de academias de investigación con profesores de alto perfil académico en el complejo regional sur. Creación de grupos de investigación disciplinares. Es muy importante generar las líneas de investigación desde las disciplinas que contamos en este momento para que podamos ofrecer una oferta académica de calidad. Creación de grupos de investigación disciplinares con enfoque de transdisciplinariedad para la generación de líneas de investigación. Esto también va de la mano, ¿no? Una vez que se creen los grupos de investigación, entre ellos pueden trabajar las líneas de investigación y poder nutrirse mutuamente. Bueno, la formalización de academias involucrando actores diversos, universidad, gobierno y privados. También la creación de comités de evaluación de programas educativos para el complejo regional sur. Finalmente, en el tema de las conclusiones, bueno, para la sostenibilidad de las regiones es fundamental crear el valor público desde la trayectoria educativa de los jóvenes universitarios para mejorar las condiciones de vida de las regiones. Asegurar los programas educativos consolidando la calidad docente a través del quehacer de investigación es un camino sostenible a largo plazo. La creación de grupos de investigación, en el caso del complejo regional sur, será un detonante importante para la generación de líneas de investigación y generación de conocimiento con pertinencia regional. Se busca involucrar a profesores de tiempo completo y profesores hora clase de las distintas áreas disciplinares para fortalecer la calidad de programas educativos. La transdisciplinariedad permite construir una mirada innovadora para solucionar problemas sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales desde distintos enfoques disciplinares. La forma de evaluar dicha iniciativa es dando seguimiento a través de la formación continua de la planta docente, ofertando los cursos, talleres, seminarios, diplomados con enfoques de investigación y se podrá medir a través de la consolidación del número de grupos de investigación disciplinar, así como el número de líneas de investigación y generación de conocimiento. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, ahora vamos a… ya están los cinco, no falta, ¿verdad? Está Bautista Parra, Michel. Sí, adelante. Con el tema Estructuración y Divulgación Cultural Literaria e Histórica. Buenas tardes a todos, mi nombre es Michel Bautista Parra y la propuesta que traigo es Estructuración y Divulgación Cultural Literaria e Histórica. Como problemáticas principales dentro del Complejo Regional Sur se encuentra el aspecto histórico, en el cual muchas personas lo hemos notado y yo lo he observado como estudiante de la universidad, que se trata de llegar al punto o a la temática en punto concreto, como podría determinarse en cuanto a los aspectos que se tratan dentro de las materias. Se trata de… la problemática estriba en que la mayoría de los docentes o los estudiantes se encargan solamente de llegar o arribar al punto en concreto del tema, sin siquiera detenerse en detalles históricos que pueden complementar la información, haciendo mucho más lúdica o mucho más interesante el aprendizaje y contextualizarlo, obviamente, con nuestra capacidad de aprender. Bien, porque igual es de bien sabido por todos que gran parte de la población ignora lo que sería el desarrollo histórico de lo que sería la UAP como tal. En este caso, pues, me imagino que pocas personas conocen que en 1881 fue rector de la UAP el escritor Ignacio Manuel Altamirano o que incluso fue estudiante de la UAP, bueno, obviamente todavía no era UAP, Carlos de Sigüenza y Góngora, un erudito de los principales de México. En el aspecto cultural, hablamos de que hay un desconocimiento de ese tejido social que abarca formas y expresiones de cultivo, espíritu humano y facultades intelectuales que hacen que se pierda la identidad con la sociedad y que prácticamente hace que se pierda esa identificación con el mismo ambiente en el que estamos. En cuanto al folclor, se tiene que hay una pérdida constante de creencias, prácticas y costumbres de nuestro pueblo y cultura, así como de la región, y siendo esta la base de la sociedad, se entiende que es una base endeble por la cual nosotros estamos pasando, estamos en un ámbito de folclor decreciente, además de que pues necesita superarse porque es un sostén social. En cuanto a la globalización, que se determina por los medios de comunicación masivos y redes sociales, se entiende que la globalización hace tendiente su desaparición y por lo tanto se escriba aquí la importancia del folclor. Además, la escritura se presenta como un punto de quiebre, ya que quien ignora su origen y raíces de los temas ya mencionados, no puede recibir de su entorno social una imaginación plenamente desarrollada de lo que es su calidad inderente como ser humano para desarrollar sus actividades culturales, históricas y culturales. De los aspectos anteriores se deriva como consecuencia directa la xenofobia, que habla de un rechazo y un odio al extranjero, obviamente como son sus vocablos en griego, pero pues se entiende o se deduce prácticamente que se está hablando de un rechazo de entidades culturales, ya que México a nivel América Latina ocupa el segundo lugar en lenguas maternas vivas hablantes, por lo que tiene en total un total de 368 variantes lingüísticas y datos determinados por el catálogo de lenguas de México. Las causas que dan lugar al problema, según mi observación, se establece que hay una indiferencia y poco entusiasmo, cimentado propiamente por los docentes que en muchas ocasiones arriban al punto en concreto que ya mencioné de las temáticas o de los temas que se van a desarrollar, pero sin mencionar o darle importancia a los temas que se van a tratar. Bien, otro punto, otra causa sería el bajo nivel de lectura, ya que a nivel nacional se establece que por el INEGE del 2012, que 4 de cada 10 mexicanos leen solamente 2.9 libros al año y que el 48% ni siquiera conoce que es una biblioteca. Como aspecto número 3 sería la cultura fomentada por la televisión, ya que en esa misma estadística el 42% de la población dedica su tiempo solamente a ver televisión, mientras que solamente la irrisoria cantidad de 12% dedican como posttiempo a la lectura. Como aspecto número 4 sería la población con grandes problemas optométricos, ya que en esas mismas estadísticas se determinó que el 43% de la población tenía problemas visuales, dato en el cual no analizaron si todas las personas utilizaban los lentes o los instrumentos adecuados para poder leer. Quizá no sea por rechazo, quizá sea solo por limitación, por escasez visual. Bien, como aspecto número 5 se ve el libro como un lujo, ya que en esas mismas estadísticas se reconoció en las encuestas que el libro fue comprado el doble, o sea invirtió el doble de dinero en libros, así como digo en comparación con las bebidas alcohólicas. ¿Esto qué quiere decir? Que compran libros del doble de cantidad de dinero que en bebidas alcohólicas y sin embargo no los leen, siendo otra problemática muy grande. Como aspecto número 6 se habla de un elevado costo de libros, ya que según la investigación que realice, los libros no cuentan con una, bueno cuentan con un IVA del 16% y según Inegi en el 2018 hay una librería, bueno esa es la medida nacional y habla de que hay una librería cada 43 mil personas dentro del territorio nacional, una cifra alarmante. Como posibles medios y recursos implicados para solucionar el conflicto, a nivel obviamente universitario y regional, se habla de que como número uno parte de los recursos propios de la institución generados por la unidad académica o del fondo fijo como subsidio que recibe para generar un proyecto en el cual se engloben los temas literario, cultural e histórico y que se reflejen en una gaceta, revista o periódico, ya sea mensual, quincenal, con tendencias a escritura, poesía, lenguaje indígena, notas periodísticas, diálogos u opiniones de estudiantes y de la cual se solicita pues si se llega a tomar en cuenta que se cubran obviamente los gastos de impresión y de edición para que se puedan divulgar dichos conocimientos. Como aspecto número 12, posibles medios, se puede mencionar una creación de una librería propia de la institución, necesidad obviamente de primera mano ya que es necesario el material bibliográfico para fomentar el aprendizaje dentro de la propia institución, ya que datos del 2014 por la Cámara Nacional de Industria de la Editorial Mexicana, de 1.204 puntos entrevistados, de puntos de venta entrevistados, se habla que el 43% son matrices mientras que solamente, bueno el resto son sucursales, además de que el 62% habla de librerías tradicionales y el 19% son librerías editoriales y solamente el 7% de esta cantidad son librerías universitarias. Obviamente tenemos un gran campo para desarrollar esta necesidad. Bueno, sin embargo, a pesar de que las librerías cuentan con el 16% de impuesto indirecto al último consumidor, que serían los estudiantes que son los que tenían que comprarlo, hay noticias alentadoras, ya que a inicios del 2018 la CANIE propone modificar el régimen fiscal de descuento, de exento, perdón, a tasa cero. ¿Esto qué quiere decir? Que le van a quitar el 16% al libro y según palabras del presidente de la CANIE, Carlos Zanaya Rosique, se tendría que recomponer la cadena productiva del libro. Como iniciativas viables y evaluables para solucionar el problema, según lo veo, se tendría que realizar una convocatoria para elegir un grupo de estudiantes con preelección por la cultura, arte y escritura que incluye las tendencias antes perseguidas, que se sientan compelidos a trabajar en equipo y organizados por su propio gusto por la literatura y la cultura. Obviamente, tenían que ser asesorados por un docente capacitado y que realice dichas actividades y que posee la misma convicción por el arte, rescate de valores, divulgación lingüística, indígena y folclore regional. Deducese entonces que tendríamos un cuerpo de investigación permanente que realice trabajos de investigación, además de histórico-culturales, que generen actividades, ponencias, foros y presentaciones de libros. Como conclusión, es una actividad de origen cultural, social, histórico, folclórico que tendría un gran impacto, generando un mayor reconocimiento a nivel institucional y también regional por parte de las comunidades circundantes y aún más lejos, debido al beneficio de la edad moderna y al uso de las redes sociales. Quizá ambiciosamente se determine una perfección del mismo si se toma en cuenta la propuesta, al grado de generar un modelo de cultura a nivel regional derivado de que en Puebla hay cinco complejos regionales, norte, nororiental, centro, mixteco y sur, siendo este último el que ocupamos y quedando por realizar intercambios culturales porque en Puebla hay siete agrupaciones lingüísticas y por lo tanto una variedad muy grande de cultura, siendo las lenguas nahuas, mazateco, mixteco, otomí, opoloca, tepegua y totonaco, erradicando la xenofobia cultural propia de la población. Muchas gracias Michel. Vamos ahora a pasar a la ronda de preguntas o intervenciones. ¿Nadie? Sí, maestro. ¿Nadie? En la primera ponencia del maestro yo quería preguntarle cuál es el daño que estamos percibiendo con respecto al campo. Yo sé que de 1917 a la fecha se ha depredado el 80% de las tierras que eran cultivables y que actualmente solamente queda un 20%. Y de este 20%, ¿qué porcentaje de tierras está improductiva debido a todos los litigios que se están afrontando? Sí, bueno. En concreto, precisamente la solución de los litigios en el sector de la materia agraria y con respecto a lo que planteamos del tribunal del cual la región es competente, dentro del cual la región es competente, es insuficiente para resolver dichas controversias al menos en el tiempo que sería oportuno, es decir, un tiempo razonable. Es un motivo por el cual para resolver un litigio está pasando o se llega a demorar en el curso del tiempo. Esta situación efectivamente lleva a un retraso en cuanto al fondo de la materia, ¿no? Porque sabemos que tanto las comunidades como los ejidos son en materia del sustento de estas comunidades. En específico, los datos que usted mencionó del 20% y a partir de la fecha que mencionó, no podría, bueno, darle una respuesta con certeza, ¿no? Pero sí es efectivamente que esta demora en la solución de los conflictos llega a trazar la misma evolución social, ¿no? Y diario. Eso es efectivamente cierto. Y entonces nosotros en la calidad de estudiantes, como estudiantes universitarios, lo que pretendemos con la propuesta es establecer un vínculo para fomentar la cultura jurídica agraria, ¿no? Y obviamente no vamos a hacer la labor que compete al Estado en cuanto a la jurisdicción, ¿no? Pero sí a asesorar y a contemplar la parte del procedimiento agrario que contempla la mediación previa a establecer su litigio, ¿no? Entonces, desde ese aspecto hay oportunidad que hacer. ¿Alguna otra intervención? Sí, profe. Para los de política, están ubicados en un campo puramente inductivo y su metodología que tienen que implementar es de tipo productivo, o sea, tecnológico. Yo les recomiendo que en lugar de estar haciendo procesos inductivos, desarrollen un construccionismo moral en tres órdenes. Primero, bueno, ya tienen el descriptivo porque prácticamente el esquema que presentaron es bastante bueno para definir la problemática. Pero necesitan proyectarlo a nivel de construccionismo moral en tres órdenes. Primero, la filosofía para definir problemas y soluciones. Segundo, el de la pedagogía para establecer valores. Y tercero, el ético para establecer morales. Con esto complementarían y articularían toda su problemática curricular. Es una recomendación. Y ya. ¿De qué carrera es? De derecho. Ok. Ahí en cuestiones de derecho, estamos enfrentando el problema de que tenemos una dependencia tremenda de los organismos internacionales. Actualmente la OCDE nos controla muy fuertemente. Y yo creo que, bueno, esto es en general, creo que nos falta reflexionar sobre un concepto de nación que nos dé unidad. La manera en la que estamos pensando, pues estamos pensando desde nuestro sector intelectual, pero políticamente no tenemos una identidad nacional y entonces todos los esfuerzos se dispersan en un arcoiris de buenas intenciones, pero no avanzamos en el campo del progreso. Entonces, seguimos en el campo del subdesarrollo y el desarrollo queda siempre postergado. Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Alguna otra intervención? ¿Pregunta? Este, para… el caso de lo que presentaste de la cultura, que a mí me pareció un tema muy interesante, las estadísticas y todo lo que mostraste nos da pues una alarma, ¿no?, de lo que está en nuestro país. Mi pregunta hacia ti como estudiante, me eres estudiante de derecho, es, ¿tú cómo harías para motivar no solo a los estudiantes de derecho en esta parte de la cultura y sobre todo en esta parte de leer? O sea, ¿cuál es en realidad tú, tu aportación? O sea, ¿tú qué harías para iniciar en el complejo regional su, tu proyecto? Sí, bueno, lo que yo venía gestionando, o al menos imaginativamente, porque creo que no lo desarrollé plenamente, es como tal organizar un equipo de trabajo, pero que englobe todo el complejo por medio de estudiantes que, obviamente no que representen a arquitectura o a diseño gráfico, ¿no?, pero personas que tengan ese interés y obviamente hay mínimo uno o un 10% de cada carrera que se podría interesar. Entonces, obviamente no hablo de un equipo de trabajo que sea pequeño, sino de un equipo que podría ir creciendo y que puede ser muy grande. En base a lo que dice de cómo promocionar la información, pues obviamente lo que solicite, pues si es que se le da vía a la propuesta, pues es que se fomente, ¿no? Me parece que hay un recurso etiquetado para la cultura, no sé qué tan lejos estén de la realidad, pero en cuanto a ese aspecto, la información es específicamente acerca de ese punto. Reunir a los compañeros, obviamente ser guiados por el docente, elaborar proyectos o al menos trabajos de investigación que sean conforme a la región, a la cultura y pues obviamente no presentarlos en concreto, no en bloques, sino presentar una síntesis, una breve síntesis, porque si no mal recuerdan, había una revista que se llama Bicicleta, en el cual mostraba unos fragmentos, pero literal, mostraba fragmentos de documentos, Michelle Foucault o San Agustín, etcétera, ¿no? Pero pues no se enfocan directamente a lo que sería la región. Y me imagino que aquí igual hay mucho talento y también hay opiniones muy valiosas de los estudiantes, de los docentes que también merecen ser escuchados. ¿Y por qué no? Si hacen eco, se pueden divulgar por toda la región. Me refiero a Tehuacán. Muchas gracias. Voy a hacer el uso de la palabra a la maestra Mara. Es interesante el cómo a lo largo de que van pasando las ponencias, hay un área de oportunidad recurrente dentro, bueno desde lo que fue la primer ponencia que tiene que ver con esa necesidad de repensar todos los planes de estudio, puesto que los que convivimos en el día a día y nos damos cuenta de que hace falta hacer esta conexión específica a las necesidades de la región. y dentro de esta, no solo dentro de lo que es el plan, los planes de estudio, sino que se conectan directamente con las actividades extracurriculares, como lo mencionaba el compañero, en donde la propia dinámica de la estructura, de la propia estructura, perdón, no de la disciplina, sino del vivir del universitario, tendríamos que motivar hacia repensar estos momentos también hacia la cultura, pero lo que me llama la atención es que la propuesta está detectada, está detectada la problemática, pero no estamos conectando, por ejemplo, me llama la atención el programa de estudio con el tema de investigación, con la actividad extracurricular y sería muy interesante armar un modelo estratégico en donde se ubique este estudio de pertinencia, también con una necesidad de generar esta conciencia hacia la cultura, porque hace un momento platicaba con la Academia de Inglés, decía que tanto nuestros muchachos egresan, estoy hablando no que egresan de la carrera, sino egresan de la vivencia del inglés, con esta necesidad no solo de pasar la materia de inglés, sino de que el inglés se vuelva una herramienta y así como el inglés nos lo califican, también que tanto la lectura podría ser también un requisito importante para poder, porque es una herramienta fundamental para que te pueda abrir, yo siempre digo, bueno, la lectura te abre la mente y te abre el camino y si nosotros pensamos hoy en Giovanni Sartori, cuando dice que el ser humano hoy está perdiendo esa capacidad de abstracción porque no estamos leyendo, esto quiere decir que los problemas hoy se nos hacen completamente caóticos porque estamos perdiendo esa capacidad de razonar, entonces no solo pensar en una actividad pues esporádica, sino sistemática, que tenga que ver o que tenga que estar conectada pues con la propia vivencia de la materia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias maestra. ¿Algún otro comentario? Buenas tardes, esto es para la primera ponencia. Buenas tardes, quiero preguntar, ¿por qué es importante que se vuelva a impartir la materia de derecho ecológico? Principalmente la región en que se ubica Tehuacán, el municipio de Tehuacán, y mencionando también el resto del estado de Puebla, tiene una ubicación estratégica, si hablamos dentro del ecosistema de la propia nación. Entonces, en este aspecto hablábamos de que un 83% al menos de la región de la propiedad está en manos de los sujetos de derecho agrario. Hablábamos también de lo que es la reserva de la biosfera. Entonces, existe un vínculo estrecho o sumamente estrecho entre lo que es el derecho ecológico y el derecho agrario. Cuando se presenta una infracción de orden ambiental, esta debe resolverse por un profesionista en derecho y en su mayoría especialista en la materia agraria. Entonces, este enfoque o desde este enfoque hay una necesidad local y también inclusive estatal, contemplando la ubicación de la universidad. Y es por eso, o radica allí la importancia de la impartición nuevamente de la asignatura en derecho ecológico. Sí. Adelante, maestro. Y bueno, también contribuyendo un poquito a la propuesta del alumno, Tehuacán precisamente es estratégico y estamos rodeados de 32 municipios y aparte que ahorita nos visitan los diferentes complejos, también tenemos relación con la cuestión ambiental. Bien lo dice, ¿por qué se hace necesario que los alumnos se fortalezcan tanto en materia agraria como en materia ambiental? Porque nos atañe a todos por igual el deterioro que se está viendo, se está dando en lo que es la cuestión ecológica y también padecemos muchos de lo que es la deforestación. Pero entonces, inculcar tanto la cultura de cuidar nuestros bosques y generar sobre todo la reforestación, pero una reforestación ordenada. Como experiencia, acá en la Sierra Negra siempre nos hablan de una deforestación tremenda, ¿no? Te castigan, te infraccionan, viene Profepa, se manda una normatividad que pocos conocen. Entonces, aquí la cuestión es, normalmente el gobierno del Estado se preocupa y dota de plantas de otros lugares, por ejemplo, nos traen planta para la Sierra Negra de Chinahuapan y es una planta que no va a tener futuro. Sin embargo, aquí parte de cuando hay conocimiento un poquito de nuestros suelos, programas de manejo forestales, nosotros en un proyecto que tuvimos generar nuestra propia planta con la germinación de nuestra propia semilla y si nuestros estudiantes van conociendo esa parte, entonces vamos a fortalecer dentro de toda una gama lo que es el cuidado del medio ambiente, generar nuestros mantos acuíferos y yo creo que todos somos beneficiados. Es muy necesario la materia agraria que también platicaban por el descargo de las audiencias que se desarrollan en la Procuraduría, en el Tribunal Unitario Agrario, pero que a veces en forma itinerante viene el Tribunal. Entonces tenemos nada más un solo abogado agrario en lo que sería la Procuraduría y obviamente está compuesto por ingenieros y demás, pero sí es necesario ya fortalecer a nuestros estudiantes en este apartado. Estamos conscientes que ahorita hablando de pertinencia en cuanto a los programas de estudio, de manera inmediata y por el proceso que lleva una modificación al mismo, no se podría realizar de isofacto, pero sí podríamos fortalecer concursos, talleres y seminarios especializados en materia agraria y en ese camino se va contextualizando que sí es necesaria esa modificación al programa de estudios. Y aunando a lo que nos decía el rector en la mañana, lo principal y lo valioso y que de verdad lo felicitamos y es parte de los estudiantes que sea un rector que se preocupe por legitimar las necesidades de los estudiantes y sobre todo la regionalización, que se legitimen y se dé solución a esta realidad social. Gracias maestra. La doctora Mara se le olvidó comentar más algo. Bueno, es con respecto a esta materia. Yo consideraría que es una de las posibilidades de terminales que podríamos tener dentro de la región, porque yo solo dejo en el aire la posible pregunta de dos casos que tenemos aquí enfrente. Uno, cómo nosotros podemos defender el agua, el agua que tanto tiempo nos distinguió, por ejemplo, a los que somos de Tehuacán, cómo la defiendes, bajo qué parámetros, bajo qué esquemas, que el agua hoy está contaminada, que el agua hoy no es de nosotros. Y la otra parte, pues tenemos incluso temas como la reserva de la biosfera y demás, que es qué escuela te está formando para poder tener estas herramientas, no solo dentro del plano de la tala de árboles, sino de la conservación, preservación del capital cultural de las regiones. Bueno, nada más será eso. Gracias. Y finalmente, también quisiera comentar que en el caso de nosotros en el Complejo Regional Centro, nosotros contamos ahorita con cuatro preparatorias y vamos a abrir dos más en este ciclo escolar. A partir de agosto tenemos dos más. Pero lo importante de esto es que nuestros chicos de preparatoria están ya participando en proyectos de sustentabilidad. Ya están trabajando en ello. Y lo otro es que el grupo de docentes y estudiantes ya están participando en el campo de la lectura. O sea, están ya llevando la lectura a los municipios, están participando con sus comunidades. Y lo que les quiero decir es que, primero felicitar a los chicos que participaron, veo que participaron en su medida muchos estudiantes. Lo que les quiero pedir es que se atrevan, hagan las cosas, vayan a sus comunidades, regresen a sus comunidades, pero en una alianza, como yo lo decía hace un momento, con sus autoridades, con la institución. Cuando realizan el proyecto, piensan en grande, pero también algo que les pido es que lo apliquen. Muchas veces vemos el contexto regional y no nos atrevemos a proponer. ¿Qué es lo que nosotros hicimos recientemente? Creamos un técnico superior universitario en horticultura sustentable. Ya está el proyecto, bueno, ya está la oferta educativa en la plataforma de la institución. Vivimos más o menos 40, 45 registros, ahorita de 60. ¿Qué observamos? Observamos nosotros el contexto regional. Vimos que en la zona de los Reyes de Juárez se dedicaban a eso. Nos donaron un predio de cerca de 40 millones de pesos que incluía infraestructura, construcción, seis aulas, laboratorios, 28 parcelas tecnificadas y seis invernaderos también tecnificados. Entonces, cuando nos los ofrecieron, nosotros no nos pudimos negar, ¿verdad? Con 40 millones de pesos, ¿quién dice que no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Observamos que era lo del contexto regional lo que teníamos que hacer. Entonces, ese tipo de ejemplos yo creo que tenemos… No debemos de tener miedo en decir que sí. Vamos a… Desde luego los compañeros de la DG nos dijeron, pues, entrémosle. Y ahora estamos pagando los platos rotos porque nos traen, ¿verdad? Con el chico Tito, pero muchas gracias por su apoyo. Entonces, yo quiero felicitar a los chicos y yo lo único que les puedo decir es que atrévanse. Sigan con este proyecto que están realizando y nuevamente felicidades. Vamos a seguir con los siguientes ponentes. Vamos a escuchar ahora a Torres Gómez Ernestina con el tema, la investigación en la región encaminada a la elaboración de tesis como opción de titulación. Gracias. Ya no tienen pila. Bueno, básicamente la propuesta en este sentido por parte de la coordinación de titulación, pues, es hacer énfasis en la investigación. Tan solo para contextualizarlos, les platico que el índice de titulación en el Complejo Regional Sur para el 2017, que fue el año pasado, nos arrojó que 144 de los alumnos que realizaron un trámite de titulación, 78 alumnos fueron por titulación automática, 31 por Ceneval, 27 por tesis y solo 4 por diplomado. Dentro de los cuales, de ese total de exámenes por tesis, que son 27, 24 tramitadas en ese año fueron de la Facultad de Arquitectura y 3 de Derecho. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos trámites que están en proceso, que son 12 tesis, una de Derecho, 4 de Ciencias Políticas, una de Administración, 3 de Estoma y 3 de Medicina. Estamos empezando a ser pioneros en la investigación, en el sentido de que anteriormente la investigación era un tema que, pues, para los complejos regionales, los registros de tema de tesis, asignación de asesores y jurados, pues, no era algo a lo que tuviéramos alcance. Entonces, muchos de los compañeros se mantienen, pues, en esta desinformación, ¿no? Afortunadamente, a partir del 2017, se empieza a trabajar con la investigación y, pues, bueno, el resultado son 12 tesis que se registraron y 3 que ya se hicieron examen. Sin duda, estos números, pues, bueno, son muy claros, pero algo llama en particular la atención. La primera opción de titulación es la automática, ¿no? Nos vamos por lo… quizás no lo más fácil, porque es el resultado del trabajo del alumno que durante toda la carrera se esforzó por tener un promedio de 8.5, no tener recursos y tener, pues, todo en orden, ¿no? O sea, tampoco es lo más fácil. Sin embargo, estamos haciendo de lado otras opciones, ¿no?, que en este caso, pues, es la investigación. ¿Qué es lo que les quiero decir? Bueno, si tenemos que 31 ciudadanos por automática… perdón, 78 por automática, 31 por Ceneval, que también les cuesta mucho trabajo pasar el Ceneval, lo que queremos es fomentar la investigación. La universidad lo que busca, pues, es generar conocimiento, pero ¿qué estamos haciendo en el sentido desde las aulas? Esa es una de las propuestas. Les quiero poner el escenario. La opción de titulación implica, y que por eso a veces los estudiantes digan, ¡ay, titularme por tesis! ¡Dios mío! Esta opción de titulación, ¿qué implica? No solamente que el alumno haya tenido una trayectoria, pues, excelente o considerable para que en 4.5 años u 8.5 para medicina pueda haber terminado sus estudios, o sea, pueda haber tenido el 100% de créditos. Esto sin tomar en cuenta que no reprobó materias, que no tuvo problemas de salud o familiares, que no tiene problemas económicos, que no le cuesta trabajo venir de donde tenga que venir. Eso implica, quizás, que el alumno termine en 4.5 años, que es lo que el reglamento de ingreso y permanencia nos dice. Sin embargo, la realidad no es eso. Y eso, los alumnos que están aquí, yo como alumno de la primera generación, pues, estoy consciente de eso, ¿no? Hay situaciones que son emergentes, que suceden, y que en algunas ocasiones de una generación de un promedio, a lo mejor de 30 alumnos, pues, a lo mejor 10, 15, creo que son exagerados, realmente logran esto. De ahí la mayoría, pues, se enfrentan a que si cuando tuvieron el 70% de créditos no iniciaron el servicio, o si lo iniciaron, pero lo iniciaron después, lograron terminarlo durante los 4.5 años, y si a esto le sumamos que ustedes hayan considerado hacer su práctica profesional posterior a terminar sus estudios, pues, imagínense, ya son 4.5 más otros 4 meses de la práctica profesional, ya nos aventamos 5 años, ¿sale? Y bueno, para las demás carreras, algunas son de 5, y esto se va alargando. ¿Y quién de nosotros, o cuántos de nosotros, que ya somos egresados, o que somos profesionales, decidimos hacer la práctica profesional después de la licenciatura? ¿Por qué? Porque aspiramos a tener mayor conocimiento, involucrarnos en campos laborales, y... De alguna manera, ¿cuántos de nosotros, después de la práctica profesional, por el desarrollo exitoso que tuvimos, somos contratados? ¿Y entonces, cuándo regresas a titularte? Si se dan cuenta, ya llevamos 5 años, y si a eso le agregamos que dicen, bueno, pues me contrataron, pero, pues a lo mejor fue por 6 meses, ya terminé de trabajar en esa empresa que me contrató, voy a regresar a hacer tesis, una tesis de buena calidad, 6 meses, un año, ¿les parece bien? Dependiendo de la naturaleza, para desde la salud, probablemente sea más tiempo. Entonces, ya nos aventamos 6 años. Si nosotros, en este sentido de la pertenencia, pues bueno, tenemos que considerar muchos factores culturales, sociales, políticos. A veces al alumno esto le complica. En la coordinación de titulación, muchos alumnos, fíjense, de los alumnos que tenemos en trámites de titulación por tesis, la mayoría están eligiendo la opción de tesis, lamentablemente, porque no pueden por por medio. Y porque al Ceneval, pues, híjole, creo que está muy difícil el examen. Bueno, voy a hacer titulación por tesis, me aviento, hago el esfuerzo, pero realmente yo considero que lo están tomando como una opción porque no tienen otra, porque tienen que hacer examen porque esa es la opción que tienen ahorita. Lo que se pretende o lo que buscamos en los complejos regionales, en este caso en el Complejo Regional Sur, es que a través del análisis curricular se fortalezca la investigación. ¿Por qué les platicaba el caso de la Facultad de Arquitectura? 24 tesis registradas en 2017 es muchísimo, pero no es resultado quizás de un año, no por obra mágica, no. ¿Qué es lo que está haciendo la Facultad de Arquitectura al igual que la Licenciatura en Diseño Gráfico? A través de lo que es el análisis de la pertinencia de, en este caso son tres materias, las que de manera transversal se alinean para que el objetivo de esas tres materias sea uno, terminar con un proyecto de investigación en noveno semestre. Esto quiere decir que el alumno desde que está en metodología de la investigación, esto obviamente es complicado a veces y va a tener que ser el resultado de que las academias de investigación establezcan cuáles son las líneas y entonces pongamos a los maestros a que se alineen en este sentido, ponernos de acuerdo y decir, ok, tú vas a dar metodología de la investigación, contigo van a trabajar el protocolo y en el caso de diseño de arquitectura, en proyectos de investigación y desarrollo empezamos a trabajar capítulo 1, 2 y 3. Si el alumno igual se va a hacer sus prácticas terminando, pues el alumno si regresa después de prácticas, que estamos hablando de que ya se tomó sus cinco años, regresa pero ya tiene la tesis terminada, ya nada más regresa a hacer examen profesional, que es lo que normalmente pasa con nuestros chicos de arquitectura, regresan en caso de diseño, pero ya nada más regresan, vengo a hacer mi trámite, ¿qué tengo que hacer para hacer mi examen? Y yo a veces les digo, tú nada más dime que sí y en 20 días estamos haciendo el examen. Si ya tienes el aval de tesis, ya tienes la aprobación, vamos rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busco? Bueno, ¿qué es lo que se propone? Que realmente la formación de academias, varios compañeros ya lo han mencionado, la investigación como el eje central de la universidad, para fortalecer, pues que tengamos alumnos incluyentes, responsables socialmente, pero sobre todo que investiguen en su propia región. Todos los proyectos que se generan en la Facultad de Arquitectura y el Colegio de Diseño Gráfico son proyectos regionales, son proyectos que están tomando temas de problemáticas sociales que los alumnos detectan en sus comunidades, en las regiones de donde vienen. Uno de los proyectos que me llamó mucho la atención del año pasado, la Academia de Investigación, junto con el Cuerpo Académico de Investigación, trabajaron unos proyectos muy interesantes con la comunidad de Coscatlán, en diseño gráfico, pues bueno, esta parte de la herbolaria y la medicina tradicional, pues se hizo un proyecto de investigación con diseñadores y con otras carreras para fortalecer estos proyectos. La comunidad nos demandaba generar investigación en todas estas tradiciones de la medicina que se tienen, estas prácticas culturales. Entonces, básicamente, la propuesta es esta, ¿de qué requiere de mucho trabajo? Desde el análisis de los planes de estudio, las academias de investigación y qué se pueden alinear. No, les puse el ejemplo de arquitectura y diseño, por ahí veía yo el mapa curricular de derecho, tienen la materia de análisis de casos, la verdad no sé qué es lo que ven en esa materia. Un minuto de tiempo más. Perdón, pero bueno, esa es la propuesta. Muchas gracias. Y perdón, ya habías terminado. Ahí yo metería mi cuchara, sobre todo dentro del plano de que si existe realmente un grupo de investigación pudiera sentarse con las academias específicas de los programas, porque si ya tenemos un caso de éxito que está produciendo investigación, lo único que tenemos es sistematizar. Un problema que existe es que demeritamos el impacto de las materias, y eso es un problema, porque nosotros cuando nos quitaron cerca de 30 horas que teníamos a la semana para desarrollo de tesis, y se convirtió en I más D 4 más 5, 9 horas a la semana de 30 a 5, teníamos nosotros que pensar prospectivamente qué poder hacer y no quitar el dedo del renglón en eliminar las tesis. Pero esto es un tema de ponernos de acuerdo dentro del programa de estudio. Entonces, aquí lo fundamental es, de repente escuchamos el nombre de la materia, pero no la demeritamos. Entonces, ese análisis de casos podría ser buenísimo para potenciar el desarrollo de tesis. Nada más. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a escuchar ahora a Vélez Hernández, Laura Leticia, con el tema Proyectos formativos en la práctica profesional y servicio social. Así, Hernández, Romero, Paola. Buenas tardes. La propuesta que yo traigo es acerca del servicio social y la práctica profesional, a través de proyectos formativos. Esto es una respuesta a la pregunta ¿Cómo replantear el servicio social y la práctica profesional que permita atender problemas específicos del desarrollo local y regional? Bueno, como bien sabemos, muchos se han quejado alumnos de que las actividades que realizan en el servicio y la práctica, realmente son actividades que no tienen que ver con su profesión, que son encaminadas a hacer otra cosa, que no son vinculadas con ella. Por ello, es importante buscar mecanismos que permitan garantizar la formación integral de nuestros estudiantes para incidir de manera importante y positiva dentro del contexto regional. Sabemos que tenemos importantes cambios, tanto económicos, políticos, sociales, culturales, y la universidad, todas las instituciones de educación superior deben enfrentar estos cambios, a través de replantear cómo estamos generando nuestros egresados, que estos tengan todas las competencias necesarias para poder enfrentar el mundo laboral y además para también resolver problemas reales del contexto. Por ello, es importante replantear este servicio y práctica profesional a través de competencias. Bueno, como bien sabemos, apenas pasamos una actualización curricular en el 2016, el cual fue emigrar todos los planes de estudio por un enfoque por competencias. Ante ello, también tenemos que atender la práctica y el servicio social desde este enfoque. Es decir, generar que esta práctica y servicio realmente los alumnos adquieran las competencias como están planteadas en el plan de estudio. Para ello, la propuesta que estamos presentando desde la Dirección General de Educación Superior es a través de proyectos formativos. Estos proyectos formativos son retomados de todo. Estos proyectos formativos son muy importantes. Nos lleva a que se puedan generar proyectos o plantamientos de trabajo que puedan resolver ciertos problemas dentro de una comunidad, de una región, de un contexto, de un entorno. Es importante desarrollar los proyectos. Es importante porque al final nos va a resolver los problemas, vamos a aprender haciendo y reflexionando y además vamos a adquirir las competencias que son muy importantes a través de diferentes actividades articuladas para generar ciertos productos concretos. Las características importantes de los proyectos formativos, además de que estos proyectos integran todos los saberes, es decir, no están fragmentados los conocimientos, sino integran todo, sobre todo la práctica, que es muy importante a los estudiantes. Las características de los proyectos es que abordan problemas significativos del contexto, además de brindar un beneficio a los estudiantes, a la sociedad y al entorno, puede ser ecológico o ambiental. Formar competencias con base en actividades significativas y retos para estudiantes, además de evaluar las competencias con base en evidencias aportadas por el mismo proyecto. Como les decíamos, ya el plan de estudio está por competencias, entonces es importante que los alumnos en la práctica y el servicio realmente puedan comprobar aquellas competencias que están enunciadas en su plan de estudio. Por lo tanto, la propuesta que es trabajar el servicio y la práctica a través de proyectos formativos, pero para ello es necesario el trabajo con las unidades académicas, con la dirección de servicio social y con la dirección general de educación superior. Porque la dirección de servicio social nos ayuda a través de convenios, tenemos que buscar convenios específicos para poder desarrollar esa práctica de servicio. las unidades académicas son importantes a través de los docentes. Los docentes que son tutores para llevar el servicio y la práctica, ellos deben estar articuladas las actividades con los estudiantes. Y la DG es en cuanto a ayudarlos para cómo vamos a evidenciar todo el proyecto formativo a través de las evidencias de aprendizaje. Es importante generar sinergias entre esas tres dependencias para poder generar resultados a largo plazo y a corto plazo sobre la práctica y el servicio. Y lo que nos va a permitir que al final vamos a lograr las competencias enunciadas en los planes de estudio y además que el servicio social nos ayude para desarrollar estos proyectos que nos puedan ayudar a resolver problemas del contexto y de la región. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ahora vamos a escuchar a González Castillo Erick Montes. con el tema eficacia en la finalidad del servicio social. Andabas paseando, maestro. No, no es cierto. Buenas tardes a todos. El tiempo nos ha alcanzado. Mi nombre es Erick González para servirles. Venimos del Complejo Regional Norte. Me voy a acompañar de la maestra Nerina, coordinadora de la sede de Guauchinango y su servidor coordinador de la sede de Zacatlán, en donde abordaremos algunos temas de servicio social. Está equivocada la presentación. Dice servicio social. Si me hacen favor. Literalmente la de arriba. Ahí donde dice PDI, abajito, abajito, abajito. Ponencia de servicio social. Bueno, creo que el término ponencia a veces es un poquito más complejo. Sin embargo, trataremos de abordar algo de lo que ya han comentado quienes me han precedido. ¿Sí? Y en esta presentación de desarrollo institucional manejaremos las siguientes situaciones. ¿La que sigue si son tan amables? Ah, con este, ¿verdad? De manera informativa, en el Complejo Regional Norte nos integramos por cuatro municipios, cuatro sedes en Oichinango, Zacatlán, Chignahuapan y Titela de Ocampo. Realmente ha sido un reto poder integrar todos los intereses y el contexto en el que nos estamos desarrollando, sobre todo porque contamos actualmente con siete programas académicos que van desde administración de empresas, turismo, arquitectura, derecho, contaduría, enfermería, ingeniería agroforestal y dos programas de preparatoria. El problema que nosotros identificamos es que existe una desvalorización de la función del servicio social en nuestra región. Cuando las dependencias inscriben programas para recibir alumnos de nuestra universidad, a veces lo hacen con la finalidad de tener un asistente y desvirtuando de esta manera el convenio que se ha generado para la prestación del mismo servicio. Se les asignan actividades que no les corresponden y pues es conocimiento de todo, a veces los ocupan para sacar copias, para, inclusive hasta para funciones personales de las personas con quienes están desarrollando el servicio. ¿Cuáles son las causas que nosotros identificamos para este problema? Multifactoriales, entre ellas estamos contemplando y no de manera jerárquica la función del tutor de grupo, de los docentes, del docente tutor del servicio social, de los alumnos, de quienes reciben la prestación del servicio social y también la idea de disminuir, subestimar la función de la persona que está haciendo un servicio social. también el desconocimiento del espacio donde se desarrolla el servicio social. Nosotros proponemos desarrollar capacitaciones al interior de nuestro complejo para que podamos distinguir los alcances y la importancia de la prestación del servicio social. Probablemente desde una perspectiva normativa y contextualizarla en la parte social hasta dónde pueden intervenir. Es increíble, pero también en el tema de género muchas de nuestras alumnas reciben cierto tipo de hostigamiento o acoso según lo que corresponda en donde sí nos vemos obligados a trasladar a nuestra alumna que originalmente estaba en un lugar por este motivo a otro espacio. Ahora con la generación de los complejos si no tenemos un convenio alterno se nos cierra esa posibilidad y a quien perjudicamos es a la alumna hablando de la perspectiva de género. Pareciera que en los problemas que mencionamos anterior también encontramos nuestras fortalezas para el desarrollo de establecer mecanismos de solución para esta prestación del servicio social. Vemos al tutor de grupo como un elemento importante a efecto de que pueda contextualizar las necesidades que tiene cada uno de sus alumnos. Mi tema no es tutoría mi tema no es la función y el acercamiento que el tutor desarrolla dentro del aula pero si es importante que para quienes ejercemos la función de tutores podamos contextualizar el servicio social a diferencia de la práctica sabemos que no es específicamente en el rubro del área de la profesionalización del estudiante puede ser en cualquier área y tenemos talentos en nuestras con nuestros alumnos que a veces desconocemos algo tan sencillo como alguien que pueda tocar ejecutar algún instrumento a veces estamos batallando con los oficios de tráelos a Puebla para que nos manden un cuarteto de cuerdas para amenizar algún evento y esos talentos los tenemos al interior de nuestros complejos regionales ¿cómo los identificamos? pues de primera mano el tutor de grupo desarrolla una función primordial en esta actividad de los docentes del docente tutor de servicio social que va más allá de poner acreditado o no acreditado aquel a la persona que está desarrollando el servicio sino también de identificar las necesidades los gustos las preferencias estamos proponiendo un trabajo previo y no esperar a que se junten el CARDEX el 70% de la oportunidad para inscribir al servicio social y vámonos a donde te puedas acomodar porque crees que no tengo muchos programas abiertos entonces si te gusta este te gusta aquel creo que podemos preverlo con las necesidades desde el aula de a donde les gustaría estar con el propósito de que puedan hacer algo que realmente les guste bueno también vincularnos con los municipios y comunidades de nuestro complejo regional norte proponemos la apertura de programas de servicio social de manera integral incorporando espacios culturales deportivos y también en materia de salud mencionábamos que tenemos enfermería en el complejo regional norte este complejo regional no es de excepción entonces también tenemos la oportunidad de desarrollar actividades preventivas y de atención en múltiples áreas de la salud no es un secreto pero también tenemos que comentar tenemos un gran problema ahorita de adicciones y lo estamos identificando en media superior de manera tremenda entonces como universidad ahí tenemos espacios de oportunidad dentro de esas problemáticas para poder desempeñar la función que nos toca somos educadores de nuestros estudiantes las propuestas para este plan de desarrollo institucional y con esto quiero concluir lograr la consolidación del complejo regional norte de un servicio social integral que vincule a todos los programas académicos con presencia en las áreas social cultural y también deportivas lo dos promover la participación de nuestros estudiantes en sectores vulnerables contemplando a los programas también de media superior pues con esto concluyo mi participación les agradezco mucho su atención gracias a ustedes gracias maestro Eric ahora escuchemos al maestro Ulises Roa Gómez con el tema centros comunitarios de apoyo universitario como respuesta a los problemas específicos del desarrollo regional adelante profe buenas tardes buenas tardes quisiera comenzar haciendo un recuento muy rápido de lo que ha sucedido en nuestro complejo regional desde 1999 hasta la fecha que es el momento en el que se se inició nuestro nuestro complejo como unidad regional regional como unidad regional y como parte del proyecto Minerva que se convirtió en programa universitario perdón el programa de regionalización universitaria la función y digamos que la actividad principal a la que nos estuvimos abocando desde el primer momento en que nos convertimos en unidad regional empezamos en el 99 con medicina en 2000 con estomatología y a partir de 2001 nos conjuntamos cinco licenciaturas más para hacer un total de siete y nuestra función principal y nuestra atención principal estuvo centrada básicamente en consolidar la parte académica de los siete programas que había en ese momento de tal manera que toda la atención estuvo centrada en esta en esta actividad por supuesto se realizaban otras actividades que complementaban a la académica pero esta siempre fue la principal tres lustros después del inicio de nuestras actividades tenemos prácticamente las siete licenciaturas que empezamos hoy en día somos diez pero las siete ya tenemos egresados y podemos empezar a pensar en otras posibilidades tenemos y vivimos los que somos de aquí en una región sumamente rica y llena de oportunidades pero también llena de carencias como ya lo hemos citado lo han citado muchos de los compañeros que me han precedido tenemos a dos de los municipios más pobres no del estado sino del país es decir tenemos tremendas carencias que se presentan como grandes áreas de oportunidad para nosotros perdón tenemos la gran posibilidad de atender muchos de esos problemas desde desde la desde la universidad desde la academia inicialmente y como lo han propuesto muchos ya con propuestas de aplicativas muy específicas como lo ha venido haciendo principalmente el área de la salud y el caso específico de de la licenciatura en estomatología que desde hace muchos años ha implementado jornadas estomatológicas que cuya intención es acercarse a las regiones que más lo necesitan para llevar la salud bucal a la población en términos generales es a toda la población pero los que son más asidos a estos servicios siempre son los los pequeños estas áreas de oportunidad las podemos les podemos poner nombre decimos que ante necesidades muy específicas no se ve muy bien la gráfica pero ahí se muestra los indicadores que se manejan para especificarse un área una comunidad se puede considerar como marginada y como de altas prioridades en el caso estamos hablando de carencias de acceso a la salud que es la que la que tienen la que tienen mayor mayor visualización tenemos también carencias por rezago educativo carencias por calidad de la vivienda carencias por servicios básicos en la vivienda y como ya se ha especificado desde hace varios compañeros que lo han hecho previamente uno de esos municipios es Yehualtepec el Oxochitlán que ya ha sido citado varias veces aquí Soquitlán que presentan realmente altísimos índices de rezago esto significa que la universidad tiene un vasto campo de oportunidad de aplicación de lo que nosotros inculcamos en los muchachos es decir que no sólo asimilen el conocimiento sino que ese conocimiento tenga un correlato tenga una aplicación tenga un porqué y no sólo venir a la a la escuela a hacerse de información como si fueran sólo recipientes ¿Qué es lo que proponemos ante estas ante estas carencias? Es decir les podríamos platicar aquí cuáles son los principales los principales problemas de salud pero en realidad la intención es creo que todos entendemos el el grado de rezago que tiene esta región la Sierra Negra en particular la mayoría de los municipios de la Sierra Negra están incluidos en esta característica de rezago y nuestra intención sería creo que conjuntando un poco muchas de las presentaciones que hemos tenido aquí durante el día es que estas virtudes que tenemos como universidad a través de los muchachos a través de los universitarios puedan ser aplicadas en los sitios en donde más lo necesitamos de una manera efectiva la propuesta que estamos haciendo es que estos centros comunitarios de atención universitaria atiendan principalmente a estos rezagos que hemos citado en particular no otros no más no menos pero ¿por qué? porque estos podemos englobarlos o podemos atenderlos desde las áreas que se están ofertando áreas de conocimiento o delegaciones de estudios superiores es delegación de estudios superiores doctor es departamentos de estudios superiores que tenemos en la universidad es decir tenemos la DES de la salud está la DES de ingeniería de tecnología y la DES de económico administrativa desde las cuales podemos atender de una manera oportuna todas estas vicisitudes esta propuesta nace desde una propuesta previa que se hizo desde algunas maestras de la escuela de estomatología que proponían la inclusión de consultorios estomatológicos en algunos lugares en particular de la Sierra Negra y de algunos otros municipios de poner los consultorios en estas zonas específicas hemos evolucionado un poco con esa propuesta y aquí la que se ha con esa propuesta de la escuela que se ha con esa propuesta y la con esa propuesta de la escuela Gracias.